El canciller Héctor Timerman aseguró que en vez de investigar a los sospechosos, Nisman se dedicó clandestinamente a investigar a la presidenta. La jueza Servini de Cubría rechazó habilitar la feria judicial por falta de pruebas en la presentación hecha por el fiscal. La película argentina Relatos Salvajes fue elegida para concursar en el rubro Mejor Película de Habla No Inglesa por el premio Oscar que otorgará la Academia de Cine Estadounidense el 22 de febrero. Aerolíneas Argentinas concretó el primer viaje de una pasajera que llevó a su perro en la cabina, un servicio valorado por médicos veterinarios, por sus beneficios para las mascotas y disponible previa reserva. El delantero colombiano Teo Gutiérrez afirmó que tiene la intención de quedarse en River Plate para jugar la Copa Libertadores de América. El Papa afirmó que la libertad de expresión tiene sus límites y que no se puede provocar ni ofender a la religión al referirse al atentado contra el semanario satírico Jarlí Hebdo en París.